¿Qué es la obra de Huilde? La casa alindante están apuntaladas, porque están casi por derrumbarse. Bueno, el cartel lo han tirado acá, lo han puesto boca abajo para que no se pueda ver. Ah, esto es un peligro, como vemos la obra la han dejado sin nadie, sin ningún responsable, la han dejado abierta. El cartel lo han tirado, 570. Esto es en Huilde. Así que esperamos que las autoridades municipales y las autoridades de la Huocla se hagan cargo de todo esto. La gente así no puede vivir con el riesgo de derrumbe de sus propiedades. Y sin que nadie les dé una respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!